Y aquí estamos mirando el Hyundai Kona. Es el Hyundai Kona de 300 y algo kilómetros, 308, 310 kilómetros de autonomía. Va a llegar la otra versión también con batería de 64 kilowatts, que se da 484 kilómetros de autonomía. Este vehículo ya viene con la carga aquí al frente. Hace ese combo. Que es lo ideal, ¿no? Como tienen que venir los vehículos. Este vehículo no tiene espacio delante de carga, ¿no? Para poner cosas como mini maletero, ¿no? Bueno, el vehículo está muy bonito. Tiene buen espacio interior, excepto en la parte trasera, obviamente, porque es un vehículo pequeño. Es un hatchback y es un crossover. Entonces, para mí, que midió casi un metro noventa, si estoy en mi posición de manejo, quedo con las piernas topadas. En el techo no, en el techo no. Pero sí, aquí quedo con las piernas muy, muy, muy topadas. Para una persona más pequeña, que vaya manejando adelante... ¿Sí? ¿Si quieres que te grabe hasta acá? No, no, no. Para una persona más pequeña no habría ningún problema. Pero en mi caso, que dejé el asiento casi tirado completamente hasta atrás, pues yo además tengo las piernas largas, y ese es otro tema. Claro, queda un poco incómodo para otra persona alta, como yo, en la parte trasera. Pero en la parte delantera es bastante cómodo. Antes de subirnos adelante, vamos a mirar acá atrás. No es motorizado, no es eléctrico el portalón, sino que es simple. Tiene un espacio que no es demasiado grande, pero para hacer un crossover está bien. Y luego tiene un pequeño espacio aquí de carga de cosas, que la verdad es que esto es medio inútil. Yo se lo sacaría, porque sacándole este, uno queda con un espacio mucho mayor. Abajo, ahí, para poner muchas más cosas, más profundidad, para poner los cables de carga y todo eso, en vez de estar utilizando esta otra parte, que es simplemente una pluma-vit que te quita todo el espacio. No es muy práctica la pluma-vit esta que le pusieron aquí. El vehículo, la verdad, es que es bastante más lindo en persona, que en las fotografías y lo que uno puede ver en las páginas web. Es bastante más bonito estar con el vehículo aquí en presencia. Aquí tenemos abierto el capó y la verdad es que tiene muchísimo espacio. Tiene más espacio que el IONIQ, lo cual extraña que no hayan puesto un sistema como un FRONC acá, para tener un sistema para poner los cables o cargar cosas aquí adelante. Por lo menos en Alemania estaban fabricando unos que eran para el IONIQ y uno les sacaba esto, que es un plástico que viene a presión nada más, uno lo saca y le ponía este otro plástico que te permitía guardar cosas ahí adentro. Ahora vamos a mirarlo por dentro. Retiraron la llave. ¿Tú sacaste la llave? Sí, gracias. Déjala ahí. Gracias, gracias. Vamos a encenderlo. El vehículo viene con un panel bastante agradable, ya un panel aquí también mucho más grande. Tiene características del vehículo, para poder ver cómo funciona en eco, en normal, en sport. No es exageradamente completa la radio, no digamos que es una radio ultra moderna, con demasiadas cosas, pero en sí, a ver, te permite ver algunas cosas, pantalla de inicio, pantalla de inicio, en vacío, volvemos al menú, tiene para Wi-Fi, no veo que tenga para Android Auto, ni Apple CarPlay, pero quizás si está conectado cambia. Lo bueno es que trae las levas detrás del manubrio, para poder cambiar lo que es el freno regenerativo. Viene con el sistema de botonera, que está mucho más linda ahora, la botonera para drive, parking, neutro y reversa, igual que el freno de mano, entre comillas. Tiene sistema de calefacción de asiento, el drive mode, que aquí te permite pasar de normal a eco y a sport, que cuando estamos, por ejemplo, en eco, tiene esa configuración, pasamos a normal, cambia ahí, y en sport se cambia todo de color rojo, y cosas así para que se vea un poco más, no sé, dinámico, ¿no? Acá adentro tiene cargador inalámbrico para el auto, tiene un puerto USB, y tiene la clásica. La verdad es que los materiales están bastante bien, son unas telas bien agradables, los plásticos son parecidos al IONIQ normal, no, un poco más duro, es un poco más duro, es todo un poco más duro, no tiene plásticos blandos, pero, convengamos que esta es la versión más básica, esta es la más barata, que no trae sunroof tampoco. Pero en sí, el vehículo está muy bonito, está mucho más lindo, como digo, en persona, está cómodo para ir sentado, la verdad es que es estar sentado dentro del IONIQ típico, excepto por la configuración de la radio, que es un poco más grande. Y eso, no hay mucho más que ver, acá está el sistema de climatización, que es bastante normal, con el aire acondicionado, el auto, con las dos perillas para la potencia del aire, y para la temperatura, que uno le asigna, y, a ver, si uno lo pone en auto, aparece todo aquí arriba, a ver, todos los menús, climatización, climatización, ahí está, entonces uno aquí lo regula la temperatura, y aquí uno lo regula la potencia, y va apareciendo, ahí figura el modo en el que uno está, y el modo uno lo va cambiando aquí, está bastante bien, vamos a parar esto, off, off, ese botón de que es, una estrellita, menú, ahí está la carga del vehículo, porque yo le puse aquí fuera, ahí está el home, es bastante ágil, es bastante rápido, pero, obviamente le faltan cosas como, Android Auto, Apple CarPlay, y cosas así, para poder conectarse, y tener los mapas, y todo ese tipo de cosas, acá en el vehículo, bueno, no hay mucho más que ver, pero está bastante bien el autito, vamos a apagarlo, y a salir, como el asiento tampoco es eléctrico, no tiene la comodidad del IONIQ, de que cuando uno apaga el auto, el asiento se te echa hacia atrás, para poder subirte más cómodo, y poder bajarte, y subirte más cómodo, ya, conversando aquí con la gente de Hyundai, me aclararon de que el vehículo, si tiene CarPlay, o sea, viene con Android Auto, y Apple CarPlay, lo que pasa es que en la pantalla, no aparece inmediatamente, hay que conectar el teléfono, y cuando uno conecta el teléfono, ahí se activan las funciones, pero si lo trae, así que, lo que no trae es mapas propios, pero eso no importa, porque acá en Chile, hay que ocupar el, el Apple CarPlay, o, o el Android Auto, así que, eso para aclararlo, porque, en una parte del video, mencioné que no lo tenía, bueno, tiene hartos espacios aquí, además, para guardar cosas, está bastante lindo el auto, ¿sabes qué? Está muy bonito, muy muy lindo.